MÉXICO, LOMBIA MÉXICO, LOMBIA LOS TREES Eres la cosa más bonita Tu labio me han hechizado Podría besarte una vez y otra vez Haces mil años Tal vez por eso tengo miedo Porque de mí todo es sincero Más tengo una petición No me engañes nunca Yo quiero estar contigo No me engañes nunca Oh, es lo único que pido Oh, no me engañes nunca Oh, yo quiero estar contigo Oh, no me engañes nunca Oh, es lo único que pido Oh, no me engañes nunca Oh, yo quiero estar contigo Oh, no me engañes nunca Oh, es lo único que pido Oh, no me engañes nunca Oh, no me engañes nunca Oh, no me engañes nunca Oh, yo quiero estar contigo Oh, no me engañes nunca Oh, es lo único que pido Oh, no me engañes nunca Oh, yo quiero estar contigo Oh, no me engañes nunca Oh, es lo único que pido Oh, no me engañes nunca Oh, yo quiero estar contigo Oh, no me engañes nunca Oh, es lo único que pido Oh, oh, oh Oh, no me engañes nunca Hola, mi amor Buenos días, es nuestro aniversario ¿Las diez? El ensayo ¿El ensayo? Tu música siempre es primero No, no me engañes nunca Solo tú y yo sabemos Que esto se ha convertido en una obsesión Los tres Te has convertido en mi obsesión Te has convertido en mi obsesión Tu has vuelto a una enfermedad Eres mi necesidad No te puedo dejar de amar Te has convertido en mi obsesión Te has vuelto a una enfermedad Eres mi necesidad, no te puedo dejar de amar ¿Por qué me mandas a esta prueba cruel, Señor? ¿No ves que agoniza mi corazón? Y un día yo estoy en una depresión Alejado debo estar de ti La vida es injusta para nosotros dos Debemos ocultar nuestra pasión De tu duermes junto a él, pero yo soy el que te hace sentir Me has convertido en mi obsesión Me has convertido en tu enfermedad Eres mi necesidad, no te puedo dejar de amar Me has convertido en mi obsesión Me has convertido en tu enfermedad Eres mi necesidad, no te puedo dejar de amar Me has convertido en mi obsesión Me has convertido en tu enfermedad Eres mi necesidad, no te puedo dejar de amar Me has convertido en mi obsesión Me has convertido en tu enfermedad Eres mi necesidad, no te puedo dejar de amar Mis besos, mis caricias no se pueden comparar Esto que hacemos es intento natural Y aunque él lo intente, no lo podrá mejorar Porque estoy seguro que no sabe amar Solo en mi cama nos podemos olvidar De ese amor prohibido, imposible de borrar Pasarán los años y lo nuestro seguirá Porque soy el que te hace feliz Me has convertido en mi obsesión Te 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 has convertido en mi obsesión ¡Suscríbete al canal! 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 Me hundo en la emoción que sucede Oye mujer, tú me has conquistado y yo Ni cómo decir lo que yo haría por ti Yo te amo Oye mujer, yo solo quiero darte un beso, no más Decirte lo que siento, cobijarte entre mis brazos y ya No más Y esto es la electrocumbia con la voz y el estilo de Rhymix Desde San José, El Vídeo, Estado de México Y échale mundo Oye mujer Yo me he enamorado de ti Y puedo ver la miel Y un pétalo en tu piel Y soy nada Oye mujer, tú me has conquistado y yo Ni cómo decir lo que yo haría por ti Yo te amo Oye mujer Yo solo quiero darte un beso, no más Decirte lo que siento Cobijarte entre mis brazos y ya Oye mujer Yo solo quiero darte un beso, no más Decirte lo que siento Decirte lo que siento Cobijarte entre mis brazos y ya No más Cobijarte entre mis brazos y ya Te quiero ver Te quiero ver No te olvidé No te olvidé La última vez Me dejaste con todas las ganas ¿Dónde estás que no me llamas? ¿Quién te tendré ocupada? Ahora te necesito Me siento solo, solo Y me acuerdo de todo Cuando estoy solo, solo A ti yo me acostumbré Me siento solo, solo Y me acuerdo de todo Y me acuerdo de todo Cuando estoy solo, solo A ti yo me acostumbré Me hice esclavo de tu cuerpo Y de tu movimiento No olvido ese momento No olvido ese momento Cuando te hice mujer Recuerda en el hotel Cuando yo probé tu piel En un viaje te llevé Bebé, bebé Por el pelo te jalé En mi cama te maté En mi cama te maté Te hice mi mujer, bebé En mi cama te maté En mi cama te maté En mi cama te maté Tío Eso no me lo esperaba Todas esas veces que lo hicimos Después de fumar Como yo te comí No se te va a olvidar Sé que tienes miedo de volverte a enamorar Pero merecemos que La oportunidad Dejemos el orgullo Tú sabes que yo soy tuyo Tú sabes que yo soy tuyo No te limites No escuches lo contrario Solo nosotros sabemos lo que pasa al diario Y cuando bailaba Ella me mataba Quédate plasmada, girl En mi piel, en mi piel Y cuando bailaba Ella me mataba Quédate plasmada, girl En mi piel, en mi piel Me siento solo, solo Me acuerdo de todo Cuando estoy solo, solo A ti yo me acostumbré Solo, solo Y me acuerdo de todo Cuando estoy solo, solo A ti yo me acostumbré Alguazón, bebé El nene La amenaza Carbon, bebé La visión Quintana Tito Flow, que es lo que Que es lo que A menaza La amenaza La amenaza Y aquí estamos en busca de una en un millón. Dicen que tú eres una amenaza Por la forma que tú eres tan bella Los hombres se pelean cuando pasas Eres la envidia de todas las nenas Dicen de ti y hablan de ti, mal te desean Pero sabes que eres especial Digan lo que digan Eres una en un millón No hay comparación Como tú no existen dos Como tú no hay dos Eres una en un millón No hay comparación Como tú no existen dos Como tú no hay dos Ahora vamos a la reina de la noche Salena para el tráfico Sale para la calle y causa pánico Dile que te pinto lo que se pone No es que la dome Muchos la envidian pero la envidia se come Ella en la calle es un peligro Siempre anda ready por el libro En la pasarela nunca pierde el equilibrio La veo y vibro Ay si me tumbe la arreglo el motor y la califico Un problema siempre causa envidia la otra nena Y ella tranquila serena Nadie tiene lo que sea morena Tiene la pena Chey 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 Eseñale como se hace dale Chey 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 Que se mueran de envidia mi reina Porque tú Eres una en un millón No hay comparación Como tú no existen dos Como tú no hay dos Eres una en un millón No hay comparación Como tú no existen dos Como tú no hay dos Única en su clase Yo era la número uno Y yo re uno Las cualidades que no tiene ninguno Ven pruébame que te aseguro Que te vas a sentir Y como si estuviera en el túno Sama a mí un pincel Y si la logro conocerla Voy a envolver a otro nivel La voy a llenar de placer Amanecer en su piel debe ser Todo un sueño hicimos Y la hombre la voy a romper Dicen que tú eres una amenaza Por la forma que tú eres tan bella Los hombres se pelean cuando pasas Eres la envidia de todas las nenas Dicen de ti y hablan de ti Mal te desean Pero sabes que eres especial Digan lo que digan Eres una en un millón No hay comparación Como tú no existen dos Como tú no hay dos Eres una en un millón No hay comparación Como tú no existen dos Como tú no hay dos Los expertos dicen que nuestra música Es música progresiva Lo grande A Nessie y Pido Junto a Nessie la mente maestra Impulse El intelectual Master Chris De la manera que nosotros lo hacemos Ustedes jamás lo van a descifrar Money Music Baby Wild Dogs Prendeme la bocina que estamos instalados en el barrio en la esquina Me gusta el piquete que tiene la vecina Yo me imagino si se me sube encima Prendeme la bocina que estamos instalados en el barrio en la esquina Me gusta el piquete que tiene la vecina Yo me imagino si se me sube encima No te bajes Súbete No te bajes No te bajes Súbete No te bajes No te bajes Señoras pero y este escándalo Y este escándalo Yo soy un hombre que trabajo de noche y duermo de día Ya yo me imagino Eso tiene que ser el maldito guasón bebé Tú verá ahora Guasón Súbete No te bajes No te bajes Súbete No te bajes No te bajes Súbete 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 El Guasón a ver Hacen daña Yeah Está buena como sos de sardaña Yeah yeah Trépate pa ver como maraña Tú vas a ser más trucos que mi nuevo Fombre araña Yo bebe Black Bebe Champaña Yo me la lio Cuando se baña Yo me la niegue Que tú me extraña Yo si te quito La mala marcha Yeah Ah, ah, ah Haci un mu- Baby, tú eres mío Yeah 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 Ah, ah, ah Me comí la vecina Vecina mala mía Yeah yeah Ah, ah, ah Hacemos una l... Ah, ah, baby, tú eres mío Ah, ah, me comí la vecina Vecino mala mía, yeah, yeah Prendeme, prendeme Prendeme la bocina que estamos instalados En el barrio, en la esquina Me gusta el piquete que tiene la vecina Yo me imagino si se me sube encima Prendeme la bocina que estamos instalados En el barrio, en la esquina Me gusta el piquete que tiene la vecina Yo me imagino si se me sube encima Lirico en la casa Lirico en la casa Mira Yo prendí y no se apagó Andamos en la calle dando para con el corazón Cuidado si se te para el corazón Que yo soy la pastilla pa' tu mujer de la depresión Yo le di que después llamó Dijo que le gustó y lo repitió Yo sabía que era del vecino cuando me lo dio Tení una mickey pa' completar y ya me gastó Ahora no dejes buscarme después que esa noche yo la maté No se conformó con lo que yo le hice y tuvimos que darle los tres ¿Cómo así? Ah, 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 asumo... Baby, te anal's mío Yeah, yeah, yeah Ah, 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 me comнем la vecina Vecino mal a mío Yeah, yeah Ah, 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 asumo... Ah, ah, vez te anal's mío Ah, ah, me com brinc la vecina Vecino mal a mío Papá 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 Wuh wuh Ey Lirico en la casa Esto lo hicimos con Lari Over PRRT Ey yow R.J. Ey yow Gaston Emilusiana Dj la zona controlando la zona Super Donde Lirico on the F Préndeme la bocina que está muy instalado en el barrio, en la esquina Me gusta el piquete que tiene la vecina Yo me imagino si se me sube encima Préndeme la bocina que está muy instalado en el barrio, en la esquina Me gusta el piquete que tiene la vecina Yo me imagino si se me sube encima No sé cómo empezó todo, más hoy te amo Después de un gran sufrimiento vino amor Yo sé lo que es el tormento, venido del sentimiento Y ahora se regocita mi corazón Lo nuestro se fue escribiendo día con día Tal vez en la hipocresía de un gran dolor Tu vida cambió mi vida, muchachita consentida Y ahora te doy las gracias con mi canción Tu vida cambió mi vida, muchachita consentida Y ahora te doy las gracias con mi canción No sé cómo empezó todo, más hoy te doy las gracias con mi canción Yo sé cómo empezó todo, más hoy te amo Después de un gran sufrimiento vino amor Yo sé lo que es el tormento, venido del sentimiento Yo sé cómo empezó todo, más hoy te doy las gracias con mi corazón Lo nuestro se fue escribiendo día con día Tal vez en la hipocresía de un gran dolor Tu vida cambió mi vida, muchachita consentida Y ahora te doy las gracias con mi canción Tu vida cambió mi vida, muchachita consentida Y ahora te doy las gracias con mi canción Y ahora te doy las gracias con mi canción Y ahora te doy las gracias con mi canción Y ahora te doy las gracias con mi canción Y ahora te doy las gracias con mi canción Y ahora te doy las gracias con mi canción Y ahora te doy las gracias con mi canción ¡Vale! ¡Vale! ¡Vinastia Pedraza! Ven y baila mi rumba cha-cha-cha Ven y goza mi rumba cha-cha-cha Los tambores empiezan a sonar Cuando bailas mi rumba cha-cha-cha Ven y baila mi rumba cha-cha-cha Ven y goza mi rumba cha-cha-cha Los tambores empiezan a sonar Cuando bailas mi rumba cha-cha-cha Como baila, como goza Con mi rumba, con mi rumba es otra cosa Como baila, como goza Con mi rumba, con mi rumba es otra cosa Como baila, como baila, como goza Con mi rumba es otra cosa Cha-cha-cha-cha Con mi rumba, 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 con mi r Como baila, como goza, con mi rumba es otra cosa. Como baila, como goza, con mi rumba es otra cosa. Cha-cha-cha México, Colombia y Unidos, Cumbia y los tres. Eres la cosa más bonita, tu labio me han hechizado. Podría besarte una vez y otra vez, seis mil años. Tal vez por eso tengo miedo, porque de mí todo es sincero, más tengo una petición. No me engañes nunca, yo quiero estar contigo. No me engañes nunca, es lo único que pido. No me engañes nunca, es lo único que pido. No me engañes nunca, es lo único que pido. No me engañes nunca, es lo único que pido. No me engañes nunca, es lo único que pido. No me engañes nunca, yo quiero estar contigo. No me engañes nunca, es lo único que pido. No me engañes nunca. No me engañes nunca, yo quiero estar contigo. No me engañes nunca. No me engañes nunca, yo quiero estar contigo. No me engañes nunca, es lo único que pido No me engañes nunca Hola mi amor, buenos días, es nuestro aniversario Las 10, el ensayo ¿El ensayo? Tu música siempre es primero Solo tú y yo sabemos Que esto se ha convertido en una obsesión Lo eres Te has convertido en mi obsesión Me has vuelto a una enfermedad Eres mi necesidad No te puedo dejar de amar Te has convertido en mi obsesión Me has vuelto a una enfermedad Eres mi necesidad No te puedo dejar de amar ¿Por qué me mandas esta prueba cruel, Señor? ¿No ves que agoniza mi corazón? Y un día yo estoy en una depresión Alejado debo estar de ti La vida es injusta para nosotros dos Debemos ocultar nuestra pasión Tu duermes junto a él Pero yo soy El que te hace sentir Te has convertido en mi obsesión Me has vuelto a una enfermedad Eres mi necesidad No te puedo dejar de amar Te has convertido en mi obsesión Me has vuelto a una enfermedad Eres mi necesidad No te puedo dejar de amar Los tres Te has convertido en mi obsesión Me has vuelto a una enfermedad Eres mi necesidad No te puedo dejar de amar Te has convertido en mi obsesión Me has vuelto a una enfermedad Eres mi necesidad No te puedo dejar de amar Mis besos, mis caricias No se pueden comparar Esto que hacemos es intento natural Y aunque él lo intente No lo podrá mejorar Porque estoy seguro Que no sabe amar Solo en mi cama Nos podemos olvidar De ese amor prohibido Imposible de borrar Pasarán los años Y lo nuestro seguirá Porque soy el que te hace feliz Te has convertido en mi obsesión Me has vuelto a una enfermedad Eres mi necesidad No te puedo dejar de amar Te has convertido en mi obsesión Me has vuelto a una enfermedad Eres mi necesidad No te puedo dejar de amar 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Apenas conocí el amor, tú me llenaste de ilusión. En tu cuerpo me refugié, en los momentos que no estaba él. Nuestros sedientos de pasión, inmaculado es nuestro amor. ¿Por qué llegaste tarde a mi vida? ¿Por qué lo nuestro nunca podrá ser? ¿Por qué eres una mujer prohibida? Y yo tan solo tengo dieciséis. Parece que lo nuestro ya es rutina, sabiendo que la cita es de dos a tres. Tomándonos las manos escondidas, no importa si se nace o te lo en el café, de dos a tres. ¿Y qué importa que la gente hable? ¿Qué importa que amarte duela? Si el gusto de quererte, conmigo se queda. A tus besos me acostumbré, en tus caricias me alimenté. Apenas conocí el amor, tú me llenaste de ilusión. En tu cuerpo me refugié, en los momentos que no estaba él. Nuestros sedientos de pasión, inmaculado es nuestro amor. ¿Por qué llegaste tarde a mi vida? ¿Por qué lo nuestro nunca podrá ser? ¿Por qué eres una mujer prohibida? Y yo tan solo tengo dieciséis. Parece que lo nuestro ya es rutina, sabiendo que la cita es de dos a tres. Tomándonos las manos escondidas, no importa si se nace o te lo en el café, de dos a tres. Muy bien. Muy bien. lo pedimos porque en esta parte que hay los ángeles, azules, y viven a los ángeles Ahora más que nunca te necesito junto a mí No abandones mi amor Te hemos pegado a mí, yo por eso perdí Necesito tu calor Ahora más que nunca te necesito junto a mí No abandones mi amor Te hemos pegado a mí, yo por eso perdí Necesito tu calor Es fácil para ti el abandonarme Es fácil para ti el abandonarme Llevándote a mis sentimientos Llevándote a mis sentimientos Es fácil para ti el abandonarme Es fácil para ti el abandonarme Llevándote a mis sentimientos Llevándote a mis sentimientos Llevándote a mis sentimientos La cúpula Me debes saber que he sido un paso más En tu sendero de amor Que te vas a marchar sin motivo ni razón Lo dice mi corazón Me debes saber que he sido un paso más En tu sendero de amor Que te vas a marchar sin motivo ni razón Lo dice mi corazón Es fácil para mí el abandonarme Es fácil para mí el abandonarme Llevándote mis sentimientos Llevándote mis sentimientos Es fácil para mí el abandonarme Es fácil para mí el abandonarme Llevándote mis sentimientos 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 ¿Qué sucede? Oye, mujer Tú me has conquistado y yo Ni cómo decir lo que yo haría por ti Yo te amo Oye, mujer Yo solo quiero darte un beso No más Decirte lo que siento Cobijarte entre mis brazos y ya No más 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 Y esto es La electrocumbia con la voz y el estilo de Rhyme Mix Desde San José del Vídeo Estado de México Y échale mundo Oye, mujer Yo me he enamorado de ti Y puedo ver la miel Y un pétalo en tu piel Y soy nada Oye, mujer Tú me has conquistado y yo Ni cómo decir lo que yo haría por ti Yo te amo Yo te amo Oye, mujer Yo solo quiero darte un beso No más 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 Te quiero ver, no te olvide La última vez, me dejaste con todas las ganas ¿Dónde estás que no me llamas? ¿Quién te tendrá ocupada? Ahora te necesito Me siento solo, solo Y me acuerdo de todo Cuando estoy solo, solo A ti yo me acostumbré Me siento solo, solo Y me acuerdo de todo Cuando estoy solo, solo A ti yo me acostumbré Me hice esclavo de tu cuerpo Y de tu movimiento No olvido ese momento cuando te hice Mujer Recuerda en el hotel cuando yo probé tu piel En un viaje te llevé, bebé, bebé Por el pelo te jalé En mi cama te maté Te hice mi mujer, bebé Y cuando bailaba, ella me mataba Quédate plasmada, yeah En mi piel, en mi piel Y cuando bailaba, ella me mataba Quédate plasmada, yeah En mi piel, en mi piel Me siento solo, solo Y me acuerdo de todo Cuando estoy solo, solo A ti yo me acostumbré Porque no me dijiste nada Y me dejaste con las ganas Si supieras lo duro que se sintió, yeah Eso no me lo esperaba Todas esas veces que lo hicimos después de fumar Como yo te comí No se te va a olvidar Sé que tienes miedo de volverte a enamorar Pero merecemos que La oportunidad Dejemos el orgullo Tú sabes que yo soy tuyo Tú sabes que yo soy tuyo No te limites a no escuchar los comentarios Solo nosotros sabemos lo que pasa a diario Y cuando bailaba, ella me mataba Quédate plasmada, yeah En mi piel, en mi piel En mi piel, en mi piel Me siento solo, solo Y me acuerdo de todo Cuando estoy solo, solo A ti yo me acostumbré Solo, solo Y me acuerdo de todo Cuando estoy solo, solo A ti yo me acostumbré Al Guasuan, bebé Nene La Menacey Carbon, bebé La Vision Quintana Tito Flow que es lo que Yeah. I'm a Nazi, baby. Yeah, I'm a Nazi, yeah. I'm a Nazi, yeah. Nicar, DJ D, so. I've been for my music. Los Ángeles, azules. I'm a Nazi, yeah. Ahora más que nunca te necesito junto a mí. No abandones mi amor. Te he entregado a mí, yo por eso te dije necesito tu calor. Ahora más que nunca te necesito junto a mí, no abandones mi amor Me llevo entregado a ti, por eso me vivo, necesito tu calor Es fácil para ti el abandonarme, es fácil para ti el abandonarme Llevándote mis sentimientos, llevándote mis sentimientos Es fácil para ti el abandonarme, es fácil para ti el abandonarme Llevándote mis sentimientos, llevándote mis sentimientos ¡Olé, lé, lé, lé! Llevándote mis sentimientos, 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 llevándote mis sentimientos. Me duele a saber que he sido un paso más en tu sendero de amor Y que te vas a marchar, si motivo ni razón lo dice mi corazón Me duele a saber que he sido un paso más en tu sendero de amor Y que te vas a marchar, si motivo ni razón lo dice mi corazón Es fácil para ti el abandonarme, es fácil para ti el abandonarme Llevándote mis sentimientos, llevándote mis sentimientos Es fácil para ti el abandonarme, es fácil para ti el abandonarme Llevándote mis sentimientos, llevándote mis sentimientos Con la ileridad Gracias.